Escúchame bien Bart Simpson, estoy harta de que me culpes por todos los obstáculos que has tenido Tú también tienes talentos idiota, eres un gran artista, aunque claro no haces nada con ello Tú crees que soy un artista Y también tienes lo más importante en un verdadero artista, una vida muy miserable Un artista miserable, sin padre gracias mamá Un perdón también merece por lo que le hago pasar No quiero que por mi receta tampoco vuelva a llorar Me siento vacío a veces como en la vida de Bart Y cómo olvidar mis primeras bars Si solo tenía 10 años de edad y empecé a soñar Después me junté en el bloque, me empecé a redar Al corta edad me prendí un toque, con vicios quise jugar Vaya que era un niño torpe, por siempre querer ganar Respeto me iba a los golpes, solo quería grabar Empecé a vender desde entonces, me pudo cedio anotar Empecé a rondar con locotes, me di anotar en el rap con el disco, efecto rebote Todo empezó a cambiar, después banner cayó al bote Me sentía fatal, drogado rimando palabras Hasta le hice un disco, el de asesinos de la cuadra Con la mente frustrada, perdido en un abismo Tras una llamada, oyendo el dominando ritmos Fácil, nunca ha sido loco, en el barrio crecimos Ni cuenta nos dimos, de lejos el que traiciona Salió el volumen uno, luego es mierda de persona Esto no es algo efímero, en verdad nos apasiona Ya hay voy, ma, ya hay voy, ma, lento pero despacio Un artista miserable entre la tierra y el espacio Ya hay voy, ma, ya hay voy, ma, lento pero despacio Un artista miserable entre la tierra y el espacio Es el Spacuno, de la RRF 2021